Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo se nos viene. Y es que amigos, el equipo de Querétaro se enfrenta a las Águilas de la América. Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas de la América vencerán al Querétaro. Cracks, si ustedes no se quieren perder de este partido totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Y vámonos, continuamos con la actividad de la Liga MX. En esta ocasión es un partido pendiente de la jornada número 2. Y amigos, en esta ocasión, el equipo de Querétaro recibe en cancha de la corregidora a las Águilas de la América. Así es amigos, el Querétaro recibe a una América que llega bastante bien, llega bastante motivado y bueno. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de la América, las Águilas, los dirigidos por Andrés Suárez. Como recordaremos, las Águilas vienen de enfrentarse a las Chivas del Guadalajara la jornada pasada, en el Superclásico Nacional. En esta ocasión, amigos, el América terminó por golear 4 goles a 0 al equipo de Guadalajara. Así que amigos, llega bastante bien, llega bastante motivado. Y es que amigos, debemos entender que si las Águilas ganan este partido ante el equipo de Querétaro, estarían sumando 3 puntos y estarían siendo los superlíderes del torneo. Querétaro, por su parte, viene de empatar ante el equipo de Puebla la jornada pasada y bueno. Yo personalmente veo más motivado al equipo del Querétaro. Ya veremos qué tal le va y esperemos que nos regalen un partidazo. Amigos, sé que muchos de ustedes tienen la duda de a qué horas y cuándo se juega este partidazo pendiente entre el equipo del Querétaro y el América y bueno. Amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este miércoles 20 de septiembre y dará inicio a las 8.6 pm. Recuerden, hora de México en bastante buen horario, horario 100% familiar para que amigos no se lo pierdan. En la tabla general encontramos a las Águilas del América en la tercera posición con 14 puntos, mientras que los Gallos del Querétaro se encuentran en la posición número 14 con apenas 8 unidades. Ojo amigos, que si las Águilas sacan los 3 puntos, estarían siendo los superlíderes del torneo. Y bueno cracks, el partido pendiente entre el equipo del América y el Querétaro lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver única y exclusivamente por la señal de Fox Sports y Fox Sports 2. Y como ya se los dije, dará inicio a las 8 de la noche para que cracks no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video. No olviden dejarnos un buen like y sin más cargar, nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!